Gran Bretaña ha enviado un avión de reconocimiento para participar en las operaciones de búsqueda de las 200 niñas secuestradas en Nigeria por Boko Haram. El aparato despegó el domingo de la base de Waddington, pero poco después una avería le obligó a posarse en Senegal. El Sentinel R1 operará desde Acra, en Ghana. Londres también ha ofrecido al gobierno de Good Luck Jonathan el envío de asesores militares. Estados Unidos ya tiene un operativo en marcha en Nigeria y Francia promete igualmente ayudar. En la provincia de Chibok, donde fueron capturadas las niñas hace un mes, los testimonios de los lugareños hablan de un ejército nigeriano totalmente subyugado. Esta gente de Boko Haram tiene toda clase de armas. Se supone que el ejército debería protegernos. Están muy cerca de aquí, pero se niegan a venir y no podemos hacer nada. Las chicas fueron secuestradas a punta de pistola en una escuela de este territorio del norte nigeriano. Al principio, el líder de Boko Haram amenazó con casarlas a la fuerza o venderlas como esclavas. Ahora ofrece canjearlas por decenas de presos de la organización. Están los números.